¡Gol! 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 De Félix Acuña, de Félix Acuña, que era resurgir el ave del parque, robó la pelota de Leonardo Fernández, se durmió el cabecito a Rodríguez, y se la puso encortada, le dijo toma y hazlo, y Acuña cuando salió Mejía lo desesperaba, se la tocó descachetada al vertical izquierdo, para hundirla al fondo del arco, para que a los 31 con 40, abra la cuenta al decapurro, Matías Acuña picante, determinante el 29, pasó a ganar Félix en el parque. ¡Ultra Wall a 30 años, bienvenido a casa! El primero nacional de contravolpe desperdició por mala decisión de Matías Zunino, y llegó el turno para correr en contragolpe para el visitante, la pelota con el karting número 7, desde la conducción gestionó Leonardo Fernández, pase delicado, precioso entre líneas, para el karting Matías Acuña, y Acuña con una delicatessen, con un High Definition, el número 29 de Félix, pone el gol de la noche, por ahora, gana Félix 1 a 0, conducción letal, definición picante, choca, en el arranque del intermedio, el equipo de Medina, como en la apertura, acá en el parque, el primer gol de la noche, lo puso el centro atlético Félix. Gutiérrez, Martínez, fútbol vivo por la 14-10. Décimo noveno gol de Félix, en el campeonato uruguayo, cuarto de Matías Acuña. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional! ¡Gol otra vez Vergesio! ¡Vino el centro contra Larga! ¡Entró Zunino que tiró al arco! ¡Pero la pelota cobró un efecto rarísimo! ¡Y fue hacia arriba y lo fue a buscar al goleador! ¡Lo fue a encontrar al goleador! ¡A Gonzalo Vergesio, que con golpe de cabeza corto, al vertical derecho, con olfato de pescador, con olfato de goleador! ¡Vergesio para el tricolor! ¡Empata Nacional! ¡Entran huerrones, entre la lluvia, lo empata el tricolor! ¡Vergesio con olfato goleador! ¡Están uno a uno en el parque! ¡Ultra Woyo, treinta años, ¡bienvenido a casa! ¡Y Nacional estando abajo en su parque, con empuje metiendo, con ganas, con rebeldía, sucio, pero vale, recontra vale, Vergesio, en el momento indicado, a la hora señalada, en la coordenada exacta, ¡otra vez el argentino! ¡Otra vez, con tarjeta internacional, Pini Verde, vale, Vergesio, uno a uno! Gutiérrez, Martinelli, fútbol vivo por, la 14-10. Gol número 27 de Nacional, en el Campeonato Uruguayo, décimo de Gonzalo Vergesio. ¡No está! ¡No! 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 ¡Gol! ¡De Nacional, Zulino! ¡De Nacional, Zulino! Parecía un flip en el área de Feri, Vergesio, buscaba a Marco Abascal, rebotó, y la pelota lo encontró, la pelota lo encontró, a Zulino, que disparó de derecha, tomando la pelota de aire, para clavar la pegada, al vertical derecho, para dejarlo sin asunto, Mario Bemi, para hundirla al fondo, para levantar el parque, para que Nacional pase a ganar, no estaba perdiendo el tricolor, y en cinco minutos, da vuelta al partido, Zulino con olfato doleador, Nacional 2, Fénix 1. Ultra Wall, 30 años, bienvenido a casa. Y otra vez Nacional, cargando, en el área de Fénix, ahí está el mérito del equipo de Medina, lo hundió, sobre su propio arco, al equipo de Capurro, y otra vez, el dominio físico, ahí, pesado Nacional, marcando presencia, esta vez con Zulino, Zulino, con Pip, pero con Pip, también vale, 2 a 1 Nacional, lo dio vuelta, rapidito y furioso, el equipo de Medina. Gutiérrez, Martinelli, fútbol vivo por, la 14-10. Vigésimo octavo gol de Nacional, en el campeonato uruguayo, segundo de Matías Zulino.